Horóscopo de Libra para hoy, jueves, 9 de marzo de 2023. Puedes tener algún momento tenso en el trabajo, pero lo superarás con naturalidad, Libra. Si empiezas una actividad económica en este día te dará buenos resultados. Tus ahorros pueden aumentar gracias a un ingreso inesperado, estás de suerte. Podrías pasar unos días muy buenos con tu pareja o con gente de tu entorno. En el amor, no dejes pasar más tiempo sin tener esa conversación tan importante con tu pareja. Tienes la posibilidad de realizar un cambio positivo en los próximos días. Tienes que tener más diplomacia, di las cosas con cuidado y te irá bien. Te sentirás feliz, con expansión y alegre en todos los sentidos, estarás muy bien. Este día el cuerpo te pide descanso, dáselo y te recuperarás muy pronto. Trata de no cometer excesos este día para mantener tu salud en orden. Necesitas descansar un poco para mantener tu rendimiento laboral actual. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.